Hola, hola mi querido Yadarodo Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Mira ya, me están saliendo algunas cartitas acá. Vamos a ver qué mensajes vienen para ti. A partir, primero que nada, de este gran tarot o gran oráculo de Lenormand. Así que te lo digo, mira. ¡Guau! Estás esperando por alguien. Porque parece ser que alguien puede estar entrando en tu vida. Puede ser una persona nueva, como puede ser también una persona del pasado. Probablemente alguien o algo que se había muerto. También puede ser que venga resucitando, ¿sabes? Tú sabes cómo es todo, ¿no? Así que aquí estoy notando que hay una estrella que está iluminando todo esto. Y muy probablemente puede ser que inclusive sea una persona nueva. Alguien nuevo para tu vida. No lo voy a, no lo voy a, digamos, a decir como una verdad 100%, porque podría ser también esa persona, vuelvo y digo, del pasado que pudo haber estado por allí y quiere regresar, puede ser. Pero como me está saliendo como carta, como resultado final o como corte de carta un ataúd, me dieron la impresión de que es algo que ya murió y que ahora viene algo nuevo. Algo que, o algo que resucita nuevamente para tu vida, ¿sabes? Mira, las cosas son como son. Así son las cosas de la vida, ¿no? Vamos a ver aquí qué nos quieren decir estas cartas también, qué mensajes vienen de los oráculos acá para ti. Y vamos a ir sacando poco a poco, ¿sí? Vamos a ver aquí. Me sale esta. Voy a dejarla aquí. Y voy a tomar también una de estas. Otro oráculo. Y también vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar. También las dejo acá. Y otra, una última carta de estas. ¿Ok? Vamos a ver qué nos quieren decir. Qué tantas cosas nos quieren hablar aquí los oráculos. Vamos a ver aquí. Saco esta también. Y te dicen lo siguiente. Vamos a ver. Fíjate tú. Dice por aquí en este mensaje canalizado. Te pidió tiempo, pero conoció el fracaso y se arrepiente. Quiere regresar y siente muchísimos celos. Quizás a lo mejor este quiere regresar. Este reconoció el fracaso o esta palabra se arrepiente. Pudo haber sido esto justamente que está resucitando algo en su corazón ahora, ¿sabes? Puede ser. Hay algo que le está diciendo. Hay algo que le está alumbrando. Hay algo que le está haciendo saber que hay muchísimas cosas que quedaron pendientes y que no es precisamente el olvido. Ojo con eso. Todo esto es parte de su energía, parte de la energía de esa persona. Esto es lo que está ahorita en su corazón, en su mente. Y ya vamos a ver más adelante cuál será esa, ese, digamos, esa proyección a futuro que pueda venir. Sueltas tú y deja que todo fluya. Ahora todo está fluyendo. En el momento que soltaste, entonces ahora estará esta persona empezando a sentir que hay algo que le está faltando. Creo que la llavecita de este cofre es que sueltes, Géminis. Aquí te dicen que no fluye y no puede, que te necesita. Lógicamente, una vez que tú has soltado, una vez que le dejaste caer, le cortaste, como decir, cortaste ese cordón que estaba uniéndote a esa persona. Esa persona ahora se ve en el vacío, se ve que cae a fondo y necesita entonces recuperarte de alguna manera. Y aquí luchará por la relación. Fíjate tú cómo, 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 cómo van las coincidencias en todo esto. Entonces te pidió tiempo, conoció el fracaso y ahora se está arrepintiendo. Quiere regresar, está resucitando, quiere salir de donde está y siente mucho celos. Quizás eso es el que sienta celos. Yo puedo decirte, Géminis, que es porque tú has soltado. Una vez que tú sueltas y le das poca importancia a la relación, a la situación, quizás no la relación ya, porque ya no es relación a la situación. Esta persona empieza a hacerse, a montarse unos fantasmas encima y a creer que realmente tú le terminas de soltar porque hay alguien nuevo. Todo esto lo va a ir sintiendo esa persona. Eso no es ahorita. Eso no es que ya que lo está sintiendo. En algunos de ustedes quizás sí, pero esta persona eso es lo que va a sentir ahora, que hay una gran inseguridad que tiene porque ahora está saliendo de ese ataúd donde estuvo metido por un buen tiempo y ahora siente que ya a lo mejor es quizás tarde para una vuelta. Le sueltas y ahora todo comienza a fluir. Eso es, eso es, eso es fijo. Así es. No fluye y no puede. Te necesita porque ahora eres tú quien fluye, no esa persona y luchará fuertemente por esta relación. Vamos a guardar esto acá, ponerlo a un ladito, porque ahora yo quiero ver las cartas en sí que nos quieren decir. Para una proyección a futuro, más adelante, en el futuro, próximo, futuro mediano, corto, mediano, largo plazo, ¿qué nos pueden estar diciendo las cartas? Vamos pues. Vamos a ver acá. ¿Qué nos dicen las cartitas? Tres arcanos mayores para empezar, una lectura en verdad bastante fuerte y bastante controversial. Es así como de marca mayor, digamos. Alguien con muchísima fuerza acá, una gran fuerza de voluntad, una gran fuerza para seguir adelante. Y si esta persona, a pesar de que no hay conexiones ahorita, de que tú cortaste, te recuerdas, esta carta es la carta de la conexión. Y si tú cortas, esta conexión deja de ser como cuando uno corta un cable telefónico, ya no hay conexión. Sin embargo, esta persona en su mente tiene la idea de una decisión de amor otra vez. Y aquí lo estoy viendo, está esta persona, esta es la persona, viene con una gran decisión de amor otra vez, muy a pesar de todo. Aquí no le va a importar a esta persona si tú dijiste que sí, que no, lo que fuera. Esta persona necesita volver otra vez a entrar a la relación. ¿Por qué? Porque ya está conociendo el fracaso o lo va a conocer, se va a arrepentir de lo que hizo, va a querer regresar. Y de paso, tiene cierta inseguridad que le producen celos. Míralo, aquí está llegando, aquí está la persona, ¿sabes? Aquí está la persona ya regresando. Le cuesta y la reina de bastos está hablando de que sí, de que le va a costar mucho entrar en una materialización. No es tan fácil, Géminis, no es tan fácil para esa persona volverte a conseguir. Veo que tiene muchas dudas, está entrándole muchas dudas y aquí va a haber una conversación. Definitivamente una conversación que tú vas a querer tener a la larga con esa persona, bien sea para terminar definitivamente o decir hasta aquí, ya no me molestes más, ya no me busques más. O quizás para una renovación de contrato amoroso podría ser, ¿ok? Hay muchas dudas todavía. Eso está en dudas. Eso todavía no es. Eso va a ser más adelante, Géminis. Eso va a llegar el momento en que esta persona definitivamente va a sentir el deseo inmenso. Te vas a acordar de mí. Vas a sentir, vas a sentir el deseo de buscarte, de llamarte, de comunicarse contigo. Y para ese entonces ya tú tendrás quizás no muy claro todo, pero sí querer tener, como quien dice, una conversación de tú a tú. Ahí te digo. Vamos a ver aquí entonces qué más te dicen las cartas. Géminis, para ti quiero ver qué hay más, qué otra cosa se presenta. Es una conversación que van a tener, no es una conversación para molestarse ni nada, es una conversación de sinceridad. Aquí veo que tú necesitas también sacar adelante o sacar a relucir muchas cosas y esa persona en verdad también lo va a querer hacer, ¿sí? Vamos aquí una, dos y tres. Mira, dos cartas otra vez de arcanos mayores que salieron y aquí el corte otra vez otra carta de arcanos mayores. Fíjate tú, siete de copas. Tú también quieres, tienes un sueño. Tú quieres que se realice, se te haga realidad un sueño. También lo tienes ahí. Pero también veo acá que muy probablemente tú, a pesar de los pesares, tú te vas a arriesgar. Estoy sintiendo y estoy, estoy intuyendo y las cartas me lo están diciendo, son las cartas que lo dicen, que muy a pesar de todo hay conversaciones, pero para muchos de ustedes la respuesta o el fin de todo esto o el resultado final de esto es que muy a pesar de que hayan dudas. Aquí están las dudas, aquí siguen las dudas con esta misma carta de la luna, igual piensas probablemente arriesgarte porque tú tienes un gran sueño dentro de ti, un sueño que quisieras hacer realidad y muy probablemente sea con esa misma persona. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Géminis, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.